Cintia del Negro Oro Sí, sí, ya, oh, ¿cómo entré en esa pelea sin quererlo? Claramente no tengo nada que ver en esa pelea Un poco por inercia así, porque Cintia Después de pelearse me tuitea Y naturalmente El último conductor de ese programa fui yo Hay que estar en esos momentos Y en lo que yo vi, insisto Sin estar ahí, sin faltar el respeto al Negro Oro Que tiene una carrera enorme Bueno, los dos excedieron un poco Pero mejor que se sientan todos cómodos En este caso lo digo por Cintia Nada es tan absoluto, nada es tan extremo Si vos me preguntás, ¿de qué lado te ponés? Me voy a poner del lado de Cintia porque a mi compañero la quiero Pero hay que analizar cada momento Se pelean como ocho veces ya Entonces hay que ver el momento por el momento ¿Crees que es un tema también generacional? Que vos lo hubieras manejado mejor por un tema de cercanía Son maneras de conducir y las dos están bien Yo soy más tranquilo Y eso también me ha traído problemas Yo soy más tibio La palabra tibio a muchos lo ofende A mí me encanta, yo la festejo, a mí dámela ¿Moderado? Sí, se trata de que esté cómoda Cintia Que en este caso es parte del panel Yo, pero yo me manejo así Capaz viene otro como el negro Tiene una carrera de mucho más años que yo Y dice, che, escuchame A mí me hincha lo coco Y se planta Bueno, todo tiene su vuelto ¿Viste? Y es lo que pasó en este caso Que Cintia se calentó Y encima justo con Cintia Cintia no se calla nada También el lugar de él es bastante difícil El que le tocó, ¿viste? Como, ¿qué hago? ¿A qué hago? ¿Me impongo? ¿No me impongo? Son dos semanas Porque también él es un gran profesional Y también quiere brillar, imagino Todo tiene sus límites La verdad, si nos ponemos a ver el tape Lo analizo tape por tape Pero creo que los dos tienen un poco de razón En distintas cosas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!